Era aparejador y actualmente trabajo en una agencia de publicidad online. Se me abrieron muchísimas puertas porque de internet se habla mucho, hacemos mucho, pero... Sabía cosas de internet, pero estaban todas como dispersas. La experiencia formativa más enriquecedora de toda mi vida. Yo creo que el MIP está haciendo historia. Y que eres capaz de abarcar cualquier proyecto. Volver a aprender, volver a emprender. El canal digital nos iguala a todos para tener esta oportunidad.